Y estamos acá pidiendo que nos escuche la justicia, que revea este sobrevivimiento que le dieron a Agustín Camargo, pidiendo que el fiscal Di Santo y el juez Ortiz nos escuchen, que hagan algo, que se muevan, que hagan su trabajo y que me den una seguridad, que mi vida no tenga que correr peligro. ¿Cuál es la situación hoy de Camargo? Agustín Camargo en este momento está preso, hasta donde sabemos ahora, último momento, sus abogados tienen que presentar un papeleo de excarcelación pidiéndole libertad y a él lo van a dejar libre. Todo en base al sobreseguimiento que presentó el fiscal Di Santo y el juez Ortiz. ¿No estás tranquila? No, obvio que no estoy tranquila, yo ni siquiera sé si cuando a él lo dejen libre me van a avisar, entonces yo no quiero salir mañana a mi clase en la universidad y cruzármelo a él en la esquina. ¿Qué debiera hacer la justicia? ¿Qué interpretas vos? Yo lo único que quiero es que hagan su trabajo, que hagan las cosas bien, que si te presentan una prueba, un video, porque hay un video que Agustín está a dos casas de mi casa, violento, lo están reteniendo, está gritando que tiene un arma. Yo quiero saber qué hacen con ese video, ellos lo ven o hacen un lado la realidad de lo que está pasando. Yo lo único que quiero es que hagan su trabajo, nada más, yo no les estoy pidiendo nada extraño, no estoy pidiendo que mientan por mí, nada. Yo quiero que hagan su trabajo, ellos estudiaron un montón, que lo apliquen, que lo apliquen porque no es justo. Yo no tengo por qué salir ahora a exponerme, no tienen por qué estar mi familia acá, mi cercano es la sociedad pidiendo justicia. No es justo, no solamente para mí, para todo el mundo. Agustín Camargo es una persona violenta y peligrosa. ¿Cómo transitas estos días? Mal, yo estoy muy enojada, estoy dolida, pero estoy muy enojada y decepcionada. O sea, estar con esta incertidumbre continua de no saber qué me puede llegar a pasar, que no sé si le puede pasar algo a mi gente, no es justo, no es justo para ningún ser humano.